Estamos con Pedro Pesteguía, Director de Descentralización de la Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber venido. No. ¿Cuál es el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Quiero empezar por lo macro. Bueno, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene dos roles constitucionales. Uno es asesorar al Poder Ejecutivo en materia de planes y proyectos de desarrollo. A futuro, digamos. A futuro, la planificación. El otro es promover y ejecutar las políticas de descentralización en lo que le corresponde. En aquello que tiene que ver con la Administración Central, fundamentalmente, y los entes autónomos. No la descentralización de los gobiernos departamentales. Y bueno, después la que dice su propio nombre. Actuar en el presupuesto, ya sea el presupuesto nacional, el presupuesto de las empresas públicas. Ese es el rol general de OPP vinculado al presupuesto y específicamente a lo que dice la Constitución. ¿Es un rol técnico o a veces se ha incursionado en roles más políticos? No, el director de la OPP es integrante del Consejo de Ministros y es el único director que tiene que cumplir las calidades de ministro para ocupar un cargo de director. Por lo tanto, es un cargo político y la tarea de la OPP es una tarea política. Lo cual no quita que tenga un alto contenido técnico en los procesos de elaboración de sus posiciones, de sus planes, de sus proyectos. Claro. A nivel de descentralización, ¿le preocupa la situación financiera de las intendencias? Bueno, preocupa porque forman parte del sistema general. Es decir, si las intendencias son deficitarias, bueno, ese déficit contribuye al déficit general del Estado y sobre todo las intendencias no tienen la posibilidad de crear impuestos, salvo aquellos que están expresamente previstos en la Constitución de la República y en la ley, pero además no tienen la posibilidad de emitir deuda pública. Claro. Es decir, por lo tanto, sus capacidades de endeudamiento en general están vinculadas a, ¿le debemos a proveedores o le debemos directamente a los prestadores de servicios públicos? Ahora, ¿las intendencias deben ser superhabitarias? No, no deben ser superhabitarias. Las intendencias tienen la obligación de prestar servicios a los ciudadanos. Por lo tanto, si su objetivo fuera dar superhabit, eso querría decir que cobran más impuestos o más tasas que los servicios que prestan. Las intendencias deben tener presupuestos equilibrados y prestar aquellos servicios a costos razonables. Esa es la función primordial de las intendencias desde el punto de vista presupuestal. ¿Quiere decir que un déficit razonable es a su vez razonable para una administración municipal? Sí, a ver, la Constitución establece que los presupuestos municipales tienen que ser equilibrados, cosa que no lo establece para el presupuesto nacional. Tienen que ser equilibrados porque justamente no tienen sino formas de financiarlo. Bueno, en la ejecución puede haber alguna vez, puede haber algún déficit por razones extraordinarias. Lo que es muy malo es un déficit permanente y un déficit acumulado siempre creciente. Y ahí del conjunto de las intendencias, bueno, hay algunas que están sufriendo esta situación. Todavía no cerraron todas las rendiciones de cuentas. Hoy nos enterábamos que, por ejemplo, la rendición de cuentas de Rocha cerró con superhabit. Nos lo comunicaron esta mañana, pero en estos días nos enteraremos de cuál es la situación de las 19 intendencias. Seguramente, 13, 14, estarán arrojando presupuestos, o sea, ejecuciones presupuestales deficitarias. Y en particular, entre esas 13 y 14, ¿cuáles tienen situación preocupante? Bueno, son de público conocimiento. Es decir, yo creo que la situación más preocupante es la de Salto. Porque ha debido recurrir a endeudamientos de largo plazo que no están vinculados, además, con la realización de obras, sino que son para pagar salarios, para pagar el funcionamiento cotidiano. Y bueno, uno a veces tiene la impresión, como cualquier familia, que uno se puede endeudar para hacer una obra en su casa, para comprar un equipamiento imprescindible, pero no se puede endeudar para comprar la leche. Cuando uno se tiene que endeudar para comprar la leche, entonces comienza a tener problemas, porque necesita leche todos los días y termina pagando a mucho plazo. Eso va a terminar mal, a menos que uno haga una reestructura bien importante de su funcionamiento familiar, en el caso de una familia, de funcionamiento general de la Intendencia, en el caso de Salto. Claro. Y en el caso de Salto, ¿usted cree que este crédito que consigue la Intendencia con el apoyo de OPP le va a permitir salir de la situación? ¿Es posible hacer frente al desfasaje, por un lado, y por otro lado a este crédito? Bueno, a ver, primero, obtuvo un crédito de poco más de 100 millones de pesos, ¿no? Es decir, eso le permite pagar salarios, salir inmediatamente, pero tendrá que conseguir, sin duda, más préstamos, tendrá que conseguir más dinero, tendrá que reestructurar sus deudas, pero tendrá que reestructurar su funcionamiento para pagar las deudas. O sea, nadie puede pagar las deudas si no logra dar un superávit en su funcionamiento habitual que le permita hacerlo. Y no es el comportamiento que ha tenido en los últimos años. Es decir, obviamente, quien está endeudado es porque gastó más de lo que le ingresaba. Bueno, tiene que cambiar esa situación, incluso para que los acreedores o los potenciales financistas le continúen prestando, ¿no? Claro. Pero ¿y en esa reestructura la OPP interviene, asesora? ¿Hasta dónde llega? No, a ver, nuestro rol es colaborar en los procesos de transición. Hemos colaborado en los procesos de transición cuando los intendentes no los han pedido. Charlamos con todos ellos. En el caso de Salto, bueno, el intendente electo y el intendente actual le pidieron una reunión al director, participamos y de alguna manera apadrinamos esa reunión, ese acuerdo que, bueno, que lo condujo a la intendencia a recorrer un camino que culminó en el pago de la intendencia de los salarios adeudados y que seguramente permitirá pagar en los próximos días el salario del mes de junio. Y luego veremos nuevamente... ¿Pero la OPP puede seguir interviniendo o asume el nuevo...? No, la OPP no puede intervenir. No, está bien, interviniendo en el buen sentido, digamos, con el pedido, asistiendo a la OPP. Es decir, con el pedido, asistiendo, bueno, en función del conocimiento, las ideas, los profesionales que tiene el conocimiento, puede asistir a la intendencia de Salto y a cualquier intendencia. Pero no lo ha pedido, en este caso, Lima. Pero no lo ha pedido especialmente Lima. Es decir, que bueno, que ha resuelto un esquema de salida de esto que le va a implicar mucho trabajo en los próximos meses, sin duda. Y además de Salto, por ejemplo, ¿qué otra situación está comprometida? Bueno, hemos escuchado todos algunos comentarios, pero no parece ninguno tener una situación similar a la que recién nos estábamos refiriendo. Es decir, de alguna manera, todos parecen responder a los ciclos habituales que desfasan los ingresos de los egresos. Las intendencias cobran mucho dinero al principio del año y muy poco al final. Con lo cual, bueno, muchas veces se produce un descalce de caja. Y en el año de cambio de mando, la Constitución de la República establece un límite muy fuerte en el 9 de julio. O sea, todos los endeudamientos, todas las deudas deben ser canceladas antes del 9 de junio y luego del 10 de julio se pueden volver a endeudar. Pero ese quiebre obliga a charlar al que sale con el que entra para que las líneas de crédito continúen funcionando. Y eso es lo que ha pasado en Maldonado, es lo que ha pasado en Río Negro. Claro. Pero no hay otra situación tan preocupante como la de Salto. No que parezca. Estamos esperando las rendiciones de cuenta, los balances de ejecución para ver si hay una situación que, bueno, que por callada se nos haya pasado desapercibida. Claro. Durante la campaña electoral, algunos candidatos se quejaron del rol de OPP. Incluso hablaron de intervención o de un rol de esas características. ¿Ustedes cómo tomaron esa crítica? No, nosotros hemos definido en estos días que nos hemos reunido con la totalidad de los intendentes, una actitud de colaboración. OPP, por mandato legal, es administradora del Fondo de Desarrollo del Interior y lo que hace allí es recibir proyectos de los intendentes y decidir con sus estructuras si esos proyectos, bueno, se ajustan a la realidad, están evaluados correctamente, si los rubros dispuestos son suficientes para financiarlo y finalmente someterlo a aprobación de la Comisión Sectorial de Descentralización. Por lo tanto, no hay ningún proyecto que pueda ejecutarse en la órbita de las intendencias, de los gobiernos departamentales si no cuenta con el visto bueno de la Comisión Sectorial de Descentralización. Incluso OPP en esa Comisión Sectorial no tiene voto. Allí en esa Comisión Sectorial votan seis intendentes y seis ministros, subsecretarios o directores generales del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, mal puede hacer OPP una tarea que implique intromisión en los asuntos de los gobiernos departamentales. Puede tener sus opiniones, sí, pero son libres los intendentes de recorrer el camino que deseen. Claro. El presidente decidió que sea justamente OPP el vínculo entre el Poder Ejecutivo y las intendencias. Ahí sí van a tener un rol, además de técnico, bastante político. ¿Cómo me imaginas? Sí, sí, sí. Y bueno, es un rol de servicio. O sea, la preocupación es el buen funcionamiento de todo el país. Los intendentes departamentales son autoridades importantes. Los municipios son un proceso que el presidente de la República ha definido como principal en el desarrollo de la gestión de gobierno, la profundización de la descentralización. Y bueno, en ese camino manejaremos el rol. Aquí lo importante es que los intendentes tengan la certeza de que pasando por OPP están hablando con el gobierno y que las respuestas que obtienen son las respuestas del gobierno. Y esto no quiere decir que los intendentes no puedan conversar con todas las autoridades y hacer acuerdos con los entes autónomos, con los ministerios, pero que sí que los planteos de la mesa del Congreso de Intendentes, que fue exactamente lo que planteó el presidente de la República, o sea, aquellos que responden a la decisión colectiva de los intendentes, se manifieste mediante una relación fluida con el director de la oficina. En esas rondas de reuniones que tuvieron con los intendentes electos, el tema caminería rural fue uno de los que quedó... El tema de caminería rural siempre está planteado. ¿Eso es una responsabilidad de las intendencias? Es una responsabilidad de las intendencias, así lo hemos manifestado. Es decir, los que tienen que mantener la caminería rural son los intendentes con los impuestos que cobran para mantener el conjunto de funcionamiento de los gobiernos departamentales. Podemos coincidir que la carga impositiva que han aplicado los gobiernos departamentales no coincide con esa explosión en el uso de los caminos por parte de la economía agropecuaria, que se ha multiplicado muchas veces y que ha multiplicado el uso de los caminos que estaban acostumbrados a... Estaban pensados para otro tipo de... Estaban pensados para otro tipo, otra modalidad de producción. Estaban pensados para usos extensivos de los campos, donde cada tanto salía una vaca que pesaba 500 kilos, salían 10 vacas en un camión, 5.000 kilos. Hoy puedes llegar a pasar un camión de soja o un camión de madera con 25.000 kilos, pesando el conjunto quizás encima de 40 toneladas. Y bueno, esos son los caminos departamentales. Resisten uno, resisten dos, pero un proceso constante. Obliga a repensar los esquemas de mantenimiento, obliga a repensar las tecnologías usadas, obliga a ajustar los fondos que deben... Muchas veces no tienen ni la infraestructura para solucionar ese problema, ¿no? Bueno, las intendencias... Tienen como para arreglar algún camino vecinal. Bueno, no, las intendencias han hecho importantes inversiones a raíz de la ley del ICIR, que después fue derogada, se obtuvieron un conjunto de impuestos, que luego se compensaron con el impuesto al patrimonio, y adquirieron maquinaria por el orden de los 50 millones de dólares en el año 2012. Y habían adquirido unos cuantos millones de dólares de maquinaria en el año 2008. O sea que no es un problema de infraestructura de equipos. Está solucionado. Eso debería estar solucionado, debería estar incluido dentro de planes permanentes de mantenimiento de esa maquinaria para poder actuar. Pero seguro, la maquinaria necesita que uno le ponga combustible para que funcione, los caminos necesitan piedra tosca para poder ser recargados, y necesitan tecnología, digamos, o profesionalidad para realizar esos caminos.